Los serenos de la banda de Xilcayo llegaron al lugar de los hechos, alertados por los pobladores de la zona que comunicaron que se había producido un despiste. Cuando llegaron al lugar, se percataron que no se trataba de un accidente. Estaban frente a un asesinato. Al interior de la camioneta sin estrada estaba el conductor, bañado en sangre y sin vida. Se trata del conocido empresario taraputino que trabajaba con el material agregado de las canteras, Marco Antonio Arce Perea, más conocido por sus amigos como Chupado. Él mismo presentaba un orificio de bala en la cabeza. El hecho se registró a las 11 de la noche de ayer lunes, a la altura del kilómetro 3 de la carretera Trapoto-Yurimaguas, muy cerca al penal de San Anguillo, distrito de la banda de Xilcayo. No, 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 duro ahí, de la banda. No, para eso, cara. No, 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 no. Ay, cuidado. A la. Mis juegues. Arce. No, 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 no. Se le volvió a la conda. Se le volvió a la conda. El cuello es el que es el corte. Sub. Prendí estos pesos así ahorita. Que el patriarcal está saliendo a la vuelta. Todos de acá está bien. Está bien entrado. Te he entrado. Este golpe le sacó. Hasta el lugar llegó su hermano con el fin de corroborar la información, pero la fiscal a cargo le negó el paso hasta que el personal de la Divincri llegara. No, no, no. Allá trabajamos. ¿Dónde trabaja? No, no, no. Palmecha no. No, no, no. Palmecha no. No, no, no. Palmecha. Vamos a entrar. Me lo va a estar a la Divincri y después le voy a hacer. Pero solamente quiero tener la mirada. No voy a malograr tu escena. No, no. No, no, no. Cinco minutos está la Divincri ya. A este lugar también llegó Roder Ramírez Herrera, quien dijo ser amigo del fallecido hace más de 20 años. Contó que 10 minutos antes, el oxiso le dejó en su vivienda, por lo que no podía creer de su muerte. Estaba regresando. Él me dejó acá en mi casa y ahí me llamó su sobrino hace 15 minutos. ¿Cuál es el nombre de la identidad de ese sobrino? Él se llama Marco Antonio Arce Perea. ¿Él trabajaba con usted? Sí, trabajamos juntos ya más o menos 20 años. ¿A qué se dedican? A la venta de construcción, lo que es la construcción general. ¿Me dice usted que la última vez que lo ha visto ha sido hoy en la mañana? No, a las 10 para las 11 de la noche que me dejó acá. Hoy día, yo estaba todo el día. Bueno, sin embargo, usted se lograba enterar a través de las redes sociales. Me llamó su sobrino, ya que hay esta incidencia. Parece que las redes se habían publicado. ¿Presenta un orificio de bala en la cabeza? Yo también recién, yo no tengo cuenta. ¿Hace cuánto tiempo conoces al señor, caballero? Hace 20 años, ¿no? Hace 20 años. Él es un familiar. Conoce que tenía de repente algunas cuentas que pagar, algún problema de repente con una persona. Bueno, teníamos bastantes cuentas, ¿no? Se iba pagando, ¿no? Es como todo empresario, no tiene cuentas. ¿Usted cree que ha sido un ajuste de cuentas? No, no podía decir nada. Bueno, sin embargo, para usted también ha sido una sorpresa. Es una sorpresa, pero no hay que empezar todo el día. Yo casi siempre estamos juntos, ¿no? Sí. Y a su sobrino me llamó hace 15 minutos que ha sucedido esto. ¿Él tiene familia aquí? Claro, él vive aquí. ¿Esposa, hijos? Esposa y un hijo tiene. ¿Se llevó la fundación? Él vive por Fonavi. ¿Por Fonavi vive? Claro. ¿Él me decía que se dedicaba trabajando con usted? A lo que es la construcción, o sea, carretera, etcétera. De repente hay materiales. ¿Tiene empresa de constructora? Sí, tiene una empresa. Pasado la una de la mañana, el Ministerio Público ordenó el levantamiento del cadáver para ser trasladado a la morgue del distrito de Morales. Construido por el mutio de la ciudad. ¿Fue por otra vez y vací! ¡Cuidado por la detect Кол면�酒 con Landsat. ¡Fue por otra vez! ¡Vada por primera vez! Gracias por ver el video John Vidaurre, jefe de los serenos bandinos, confirmó que ellos fueron alertados de un despiste. Sin embargo, se dieron con la sorpresa que se trataba de un asesinato, por lo que de inmediato dieron parte al personal policial. Así es, a raíz de una llamada que recibimos el día de ayer aproximadamente a las 11 y 27 de la noche. Nos hemos apersonado al sector de San Anguillo. A raíz de que un vehículo se había despistado, un vehículo 4x4 color negro, me parece, supuestamente, hacer ruta a la ciudad de Yorimaguas. Nos hemos apersonado y encontramos, pues, este tráfico, esta trágica muerte de este señor, definitivamente penoso. De inmediato, conjuntamente con los amigos de la policía que nos acompañan en este patrullaje, se ha llamado directamente a la comisaría del distrito de Leván, Chircayo, para que se acerque el equipo de delito de la policía, para que ellos hagan la investigación necesaria para dar con el móvil de este caso. Proje, lo que ha llamado la atención es de que él, al parecer, tenía un disparo en la cabeza. Sí, aparentemente sí había un disparo en la cabeza, en la parte frontal, parte derecha de la sien, ¿no? Sí, efectivamente, había un disparo de bala. Al abrir la camioneta, nos hemos encontrado con la sorpresa del casquillo de la bala, ¿no? Así que, y eso es lo que nos ha presumido, de que le hayan disparado a este conductor, ¿no? Así que, penoso, lamentable, doloroso al mismo tiempo para sus familiares, al cual, desde acá, la municipalidad provincial a cargo de nuestro alcalde de Tey del Águila y la municipalidad distrital del distrito de Leván, Chircayo, a cargo de nuestro alcalde José del Águila, hace llegar su sentido pésame a la familia. Al cierre de la información, se conoció que agentes de la División de Investigación Criminal investiga este caso, ¿cuáles fueron los móviles para que este ciudadano y empresario de material agregado haya sido asesinado? El cuerpo sin vida de Marco Antonio Arce Perea viene siendo velado en el Club Social San Martín.